¡Panditas! Hoy vamos a hablar de un nuevo Dongle DAC de Tempo Tech Y vamos a hablar de el Tempo Tech E44 de salida balanceada 4.4 Pentacon Así que vamos con el video Muy bien pandita, pues vamos a entrar en materia rápidamente de que se trata este Dongle DAC Básicamente te lo explico muy rápido Si tú quieres mejorar la calidad de audio que sale de tu teléfono O bien, si quieres mejorar la calidad de audio que sale de tu computadora Esta es la solución Pero te lo voy a decir tal cual Este Dongle DAC no es para todos Que te quede bien claro No es para todos Porque no es un Dongle DAC que tiene una salida convencional 3.5 No lo es Es un Dongle DAC que tiene una salida 4.4 Pentacon balanceada Por lo tanto, si tú eres una persona que va iniciando en este camino audiófilo Que tienes regularmente algún audífono EM O algún audífono overhear no tan demandante Que tiene una salida 3.5 Esta no sería la opción que yo recomendaría Y te voy a explicar claramente el por qué Mira Pandita Este Dongle DAC que es 4.4 Pentacon Tiene un poder de amplificación muy grande Pero algo que no han mencionado en otras revisiones Es que tiene una amplificación grande Dependiendo al dispositivo en que lo conectes Pandita Por ejemplo Si tú lo conectas a tu celular Te va a dar una cierta amplificación Que va a ser distinta y menor A si tú lo conectas directamente a tu computadora Te lo voy a poner así de fácil Si tú lo conectas a tu computadora Te va a dar un nivel de amplificación gigantesco De ese 100% Redúcele un 30% cuando tú lo vas a conectar a un dispositivo celular Así de grande es la diferencia Una ventaja Es que no se calienta Y cuenta con dos chip DAC Lo cual te va a dar una amplificación más fuerte Por su integración con la amplificación A ver, ¿de qué es capaz este animalito? Y te lo voy a poner así Conectado a un celular Lo más que vas a poder hacer para amplificar Es poder amplificar un Sandy Aiva Que este es un audífono Planar Magnetic Que es algo demandante para poder amplificar Pero escucha lo que te estoy diciendo Con tu celular vas a poder amplificar sin problemas Un Sandy Aiva Pandita Un Planar Magnetic Así de cañón está este Dongle DAC En cuestión de amplificación Pero si tú lo llegas a conectar directamente a una computadora La cosa cambia Porque entonces vas a poder amplificar sin ningún problema Audífonos mucho más demandantes Como lo son las series 600 de Sennheiser El 650 para arriba Que son audífonos de 300 ohms Así de fácil Si tú lo conectas a una computadora Sin broncas vas a poder amplificar este tipo de audífonos Pero si tú lo conectas a un celular Vas a poder llegar solamente a el HD 660 S Que es de mucho menor impedancia que el 650 Hay una variación sí que tienes que tomar en cuenta Lo cual si tú estás acostumbrado a usar audífonos demandantes Vas a tener que requerir conectarlo a tu computadora Para poder darle la suficiente potencia Para poder utilizar este Dongle DAC con este tipo de audífonos Ahora, si tú eres una persona que solamente ocupa EMs Ten mucho cuidado y ojo con lo que te voy a explicar Porque necesitas tener una salida 4.4 Pentacon Como la que te estoy mostrando en pantalla Este tipo de salidas es la que tú vas a necesitar conectar al Dongle DAC Para poder funcionar de una manera correcta y óptima Y te va a dar una amplificación chula Por ejemplo, aquí tengo yo el Monarch Que ya está a punto de venir la revisión en el canal Que es una verdadera joyita Que tiene su adaptador 4.4 Pentacon Y suena genial con este Dongle DAC ¿Por qué te digo que no es para todos? Porque este tipo de audífonos El Blond Prometheus o bien el Sommer Cuentan con unas cables que son 3.5 Y lo tendrías que actualizar a 4.4 para poderlos utilizar Ahora, yo recomiendo hacer esta actualización Sí, porque el sonido se siente mucho más limpio Al conectarle un cable balanceado a tus IEMs Aunque, ojo, es tanta la potencia de amplificación Que te da este Dongle DAC Que tienes que estar corrigiendo O tienes que estar bajando el volumen por medio de software Para no reventarlos Eso es lo que te digo Que este Dongle DAC está pensado Para una persona que tiene ya cierto camino audiófilo Y que tiene ciertos audífonos Que podrías tú necesitar amplificar Por ejemplo, el Sundara Que es para mí uno de los audífonos más difíciles de amplificar Dado que requiere un poco más de amplificación Que la serie 600 Un poco más, pero más amplificación Lo vas a poder mover bien, decentemente Si lo conectas hacia tu computadora Pero, como todo en la vida Tiene limitaciones Y esas limitaciones se enfrentan Contra audífonos de 600 Ohms Este Dongle DAC no es capaz de amplificar Este tipo de audífonos de manera correcta Así que antes de que tú estés pensando en comprar Este Dongle DAC Tienes que tener en mente Que salida tengo Y si realmente lo vas a poder ocupar ¿Por qué te digo esto, pandita? Si bien dentro de la caja Tenemos un adaptador Para poder conectarle un audífono 3.5 en plug Tienes que tener mucho cuidado, pandita Porque no le puedes conectar un audífono Que tenga un micrófono conectado Así que simplemente le vas a tener que conectar Un audífono que no tenga un micrófono Para que pueda hacer un match correcto Y se pueda escuchar de la manera correcta Otra vez Este Dongle DAC No está pensado para todos Está pensado para personas Que están en la audiofilia Y que tienen cierto camino andado Así que ¿Qué me parece? Pues me parece en calidad de construcción Y en calidad de materiales Bueno Por los 70 dólares que te cuesta 70, 75 dólares 1.400, 1.500 pesos Creo que te estás llevando Un verdadero Dongle DAC de calidad Ojo Es prácticamente idéntico Al E35 En sus materiales Que el E35 fue un Dongle DAC Que se me hacía bien Correcto Pero Si no me agrada tanto Su calidad de construcción No sé Está bien Se siente bien Pero Creo yo que por ejemplo El BIM 2 SE Está mejor construido Aunque no es balanceado Pero si se siente mejor construido Y de mejores materiales Pero Está bien Te va a aguantar Ahora ¿Qué tal suena? Suena genial El ruido de piso Es nulo Ese Que suena detrás de la canción No existe Es muy bueno En ese sentido Ahora ¿Qué es lo que te potencia? Los graves El agudo Te lo minimiza Te lo pone más redondito Siento que te amplía La escena sonora Y la separación instrumental Te la resalta Así que Es un dongle deck Que te va a ayudar A poder definir Más ese detalle Pero también Lo vas a encontrar Muy divertido Porque si Le da más cuerpo A las frecuencias graves Y lo sientes Sientes ese retumbe Cuando lo conectas Por tanto Está en la parte media De que te da un poco más de análisis Pero también te permite disfrutar Creo que esto es un buen golazo Que se acaba de aventar Tempotech En la firma De este dongle deck Porque va a hacer Que sea un sonido comercial Pero a la vez Que aquellas personas Que buscan el detalle Lo puedan encontrar Así que Simple y sencillamente Me gustó Ojo pandita No puedes usar Voy a repetirlo tres veces No puedes usar No puedes usar audífonos Que tengan un micrófono Con este dongle deck Simplemente No se puede Obviamente No te va a decodificar MQA Pero si Los siguientes formatos PSM Hasta 384 kilohertz Y también Te va a reproducir DSD Hasta los 256 Algo que me gusta Mucho Es que los dongle decks Tengan aquí Un control De subir y bajar El volumen Pero particularmente Este tipo de controles Puede que tengan saltos Muy grandes Este Tempotech Tiene saltos grandes Así que Si es algo que puedes utilizar Pero ojo pandita Estos saltos Puede que sean demasiado Para audífonos Que no sean tan demandantes Como algún In-ear Así que Para si tienes Over-ear demandantes Este tipo de cambio De salto Va a ser correcto Va a estar bien Aunque Me parece que Si hubiese un poco más corto Estuvieran mejor Implementados Algo que le falta Es que no tiene Un indicador De color En donde tu sepas Que resolución Estás reproduciendo Y pues fuera de esto Pandita Me parece que es un Dongle DAC Que está genial En la calidad de audio En el ruido de piso Que está bien Pasable en su construcción Y materiales Y que vas a poder Hacer portátil Audífonos De este tamaño Y con estas características De amplificación Así que En ese sentido Es otro golazo Por parte de Tempotec Un muy buen Dongle DAC Pero vuelvo Y repito Si estás iniciando En este camino De la audiofilia Te recomiendo Que vayas por el Atom 2 O te recomiendo Que vayas por el Tempotec E35 O también puede ser El Beam 2 SE Incluso el Zurlo Eso es un paso Más natural Para cuando vas Iniciando Y no te vas a meter En problemas De no tener Que reproducir O como reproducir O que conectar A este tipo De Dongle DAC Ojo pandita Un excelente Pero excelente Dongle DAC Así que Te pido que dejes Un like Una manita arriba Que compartas Que comas frutas Y verduras Que tomes mucha agua Y nos vemos En el siguiente video Adiós Gracias por ver el video